Tanto el eje metropolitano como parte de la zona sur y parte de la zona frontera se registraron precipitaciones. En el caso de la zona frontera, que es el lado del municipio de Junín, la ramal 16, donde tenemos afectación por incremento de caudas de la quebrada de la Osita, asimismo deslizamiento que se viene activando de manera recurrente en la vía que conduce de Río Chiquito hacia San Vicente de la Revancha, donde tenemos la atrevia obstruida, prácticamente un 75-80% debido a diferentes deslizamientos que tenemos en toda esa longitudinada. Hacia el municipio de San Cristóbal, hacia Macanillo, específicamente el sector de Mesa Rica, debido al incremento de caudas de la quebrada de la Asa, generan socavamiento del estribo sur de una importante puente que se encuentra en la zona y que, bueno, asimismo hacia el municipio Sucre, el cual tenemos una afectación por una corona de deslizamiento, un desplazamiento de masa que se activó el pasado miércoles debido a algunas intervenciones agrícolas que tenemos en la parte alta de la montaña, generó lo que es el colapso de la arteria vial aproximadamente a unos 80 metros de vialidad. De igual manera, una aducción de captación de tubería principal de Hidro Suroeste se vio afectada producto de este deslizamiento de masa en este sector. Ya pues las comisiones de Hidro Suroeste de esta empresa hidrológica del Tachia se encuentran realizando los trabajos.